Se limó, se quemó Hola, hola, hola Ya el cerro estaba poniendo Ni a reina Usted ya no se puede bajar más arriba Porque dice, hola, hola, y el cerro La cerro que no trae Se la trae a la gente en un gran chambre Ay, camarada Ya la, ya la, ya la Ay, le puse pausa Que era para decir un nombre Pues sí Entonces, ella nos puede bajar más al río Venía a Colombo Venía a Colombo porque Dices ahí, estamos cocodrilos ¿Cocodrilos? No, nunca he visto cocodrilos en el río ¿Cómo, no? De veras ¿Y este? De veras, por favor, pues sí Mírame, aclaré a los suscriptores No, ya les aclaré ya de que Yo por qué me digo que los secretarios Cuando uno ya no lo venga ahí Empiecen a hablar y a hablar y a preguntar Voy a estar saliendo en algunos videos No en todos Porque como estoy trabajando aquí ¿Por qué le invité a usted que viniera a ver el río grande? Estoy trabajando Y ahorita vacilando anda Porque están invitando No, pues sí, pues Pero hoy le invité a usted No, que yo sí estoy trabajando Bueno, pues Tengo un trabajo ¿Algunos secretarios no la han visto aquí en el lugar De ese video, Flor? No creo No No, ¿no? Mmm Tres De veras Me ha agasado Ey, ahí hay careta, ¿no? Ey, bien la niña Colombo, así Mira qué bonita Linda ola del mar Pero que trae espuma Pues sí Ey, ya no puedo caminar más por allá Se escuchaba la jaiba Vamos A mí me decían Juan A mí, a mí le voy a decir yo Otro río se le une a mí A ver Ay, a otro río se le une a mí Otro río se le une a mí Tira, no te pique Tenga, quiero ver Ey, vamos a sentarnos ¿Qué sí, hombre? Vamos niña Colombo, vamos a sentarnos A mí me gusta el olor a... Vamos a sentarnos A suero Por favor, vamos Carrera le saca un chucho Carrera le saca la monica a medianoche A medianoche le salga, le salga, le salga a su bonaba Se la lleve a su esposa Para caer Después no nunca tenga, camarada Estamos iguales, camarada Sí Sí, tengo Ay, ay, no ¿Qué dice la niña? ¿Cómo se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? Sí, es que dice ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? No un pájaro